¿Sabías quién fue? Francisco Rodríguez de Brito. Mecánico informal, asesino en serie y delincuente sexual brasileño condenado por los tribunales como responsable de varios homicidios contra niños en el estado de Maranao. En sus crímenes, el asesino, que presentaba características psicopáticas buscaba justificarse, carecía de piedad y mentía, abusaba sexualmente de sus víctimas y tras matarlas, las mutilaba cortándoles orejas, dedos y luego castrándoles. El caso fue descubierto cuando una de las víctimas, Jonathan Dos Santos, dijo antes de desaparecer que iba a encontrarse con el mecánico. El sospechoso fue arrestado y confesó la muerte de Jonathan y otros 16 niños, llevando a los investigadores a encontrar más cadáveres y restos humanos en su casa. Total sospechoso de 42 niños asesinados y castrados. Fue condenado a 580 años y 10 meses de prisión por homicidio doblemente calificado, vilipendio y ocultación de cadáveres.